¿Qué pasa, mamá? ¿No lo había hecho el terco que está raro conmigo? ¡Está rarísimo! Mirá, ahí está con Leo. ¿Cuál es el problema? Pará, pará un poquito. Decime qué por qué es que pasa. Escuchame, pero concéntrate un minuto. Mirá, mirá, te lo grafico. Mirá, mirá, mirá. Esto necesito, mirá. ¡Tac! Un empujoncito. ¡Pac! Y ya está. A ver, Pupi, yo te explico una cosa. Estoy hasta las manos con la mudanza con la flaca. Decime qué te pasa, dale. Alejandra. No sé, tengo miedo que me eche del bar, que rompa la sociedad que tenemos. No, mamá. No, mamá, no, mamá. Me quedo sin el bar, me quedo sin nada, hijo. No te va a dejar en banda. El terco no dice así. ¿Y vos qué sabés? ¿Y si alguien le contó de mi historia acá en el barrio que se la pasan hablando? ¿Cómo vas a ver? No creo. No me animo, no me animo. No me animo como que tengo una... ¿Qué? 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 Viste que yo soy medio Miguelazo? No, perdóname, Miguelazo. Bueno, y estaba de novia, viste que vino acá con el oficial ese que después no vino más, desapareció y no sé, no sé qué hacer. A mí me parece que vos le metés mucha rosca a todo esto, mucha cabeza. ¿Y qué hago? Es que eso justamente, le tenés que meter menos cabeza y más acción. Ya vas a saber lo que tenés que hacer, pupi. Vos te tenés que tirar a la pileta de una vez. ¿Y si está vacía? Te la ponés. ¿Cómo me condena la media luna? Yo creo que lo mejor es que vayas y le digas todo de una. Encaralo y decirle todo. Vos decís, pero no... No, no, no me animo, no me animo. Bueno, tomate, tomate tu tiempo, pero no hay otra. Lo que tenga que ser... ¿Será? Será. No, no, no. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Esperá, pará, pará, no te vayas. ¿Qué pasa? Montalbán quiere una reunión entre los tres. ¿Ahora? No, no, ahora no. Pero no acá, más tarde en su oficina. ¿Ah, sí? ¿Y sabés de qué se trata? ¿Y desde cuándo el jefe nos dice antes de qué se trata? Bueno, ¿qué? Y quizás tenías idea de algo, no sé. No, no sé. ¿Me puedo llevar? No, gracias. Tengo muchísimas cosas que hacer. Dejá, yo voy por mi cuenta. No faltes. No voy a faltar. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andás? Y acá ando yo, acá ando. Ahí, sí, 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 peleándola, peleándola. Escuchame una cosa, Tanito. Sí, eso te llamaba por los repuestos. Sí, ¿te llegaron? ¿Los tenés? Joya. ¿Cuánto es? No, no te puedo llevar la guita yo ahora, ¿sabés? No, ahora no puedo. No, pará, pará. No te enojes, no te pongas nervioso. Tranquilizáte. Escuchame, tengo Wanda en mi Movistar. Ahora en un toque te va a llegar un mensaje confirmándote que tenés los 500 mangos. Abo acá, abo acá. Chau, Tanito, gracias. Chau, chau. Asterisco, 116, numeral. Enviar dinero. 500 mangos. Enviar. Ay, al fin, Melena. Ya voy, cuánta ansiedad. Pero es que al teatro hay que llegar temprano y al teatro hay que ir tosido, como dice nuestra amiga La Borges. ¿Qué quiere decir tosido? Tosido. Tosido. Ah, gran verdad de Grace. Por supuesto. Ay, por favor. Con razón la tardanza. Está... ¿Cómo estoy? Decime. Emilio. Me dejó sin palabras. ¿Sin palabras? No. Eso sería un milagro. Ay, Pablo. Está muy elegante. Gracias. Bueno, tengo que decir que vos también estás muy elegante. Bueno, por favor, me preparé para esta ocasión compartirla con usted. Bueno, ¿vamos? Sí. Un segundito que le diga una cosita a Pablo. ¡Pablo! Ay, por Dios, que son esos gritos. Ay, no, perdón. Lo que ocurre es que los chicos se ponen los cositos acá, escuchan música, no escuchan nada. ¿No? ¿No? Nos vamos al teatro. Cuidá bien la casa, por favor. Quédese tranquila, señora Elena. Confío en vos, Pablo. Por supuesto, que disfruten de su obra. Bueno, así espero. Oíme, las noches así de viento, Brendi se pone como nerviosa, ¿viste? Así. Bueno, vamos yendo. Bien, adiós. Sí, vamos. Señora Elena. Sí. Discúlpeme el atrevimiento, pero se ve muy elegante. Muchas gracias. Ay, qué... Emilio, ¿cómo la viste a Victoria? Bien, como siempre. Vamos, espléndida, Vicky. Por favor. Gracias. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Y quién es el padre? Leo. ¿Leo? ¿Vos te das cuenta que Noel es... Casi nos arruina la vida a todos, casi te la arruina a vos, a Marcos, a todos. Nos dejó mal a todos. A Marcos, a mi papá. Bueno, no me quiero imaginar cómo está Isabel y Leo. Y... Perdón, ¿no? Marcos. Digo, ahora están libres los dos. Es todo muy reciente, Bren. No... No sé cómo seguir. Es demasiado. No le cuentes a mamá sobre esto. Emilio ya sabe. Pero quiero esperar para decir solo a mamá, ¿sí? Sí. Dale, no te preocupes. Gracias. Me voy a hacer un té. ¿Querés? Sí, pero, perá, Vicky. Yo te quería hacer una pregunta que me está dando vuelta. Sí, decime. ¿Vos escuchaste de nuevo a Ciro pelearse con el padre o algo así? No. ¿Por? Viste que vos me pediste que esté atenta. Sí. Bueno, Ciro estaba muy mal en la empresa. Lo encontré llorando, muy angustiado por el tema de la madre. Y cuando me iba a contar qué le pasaba, entró a Montalbán. Se lo llevó para hablar y después cuando me lo volví a cruzar, era otro. ¿Cómo? ¿Otro? Sí, sí, estaba como, no sé, como cerrado, serio. Teresita está internada en un psiquiátrico. ¿Qué? Con razón, con... Bueno, imagínate que Ciro no lo debe estar pasando nada bien. Dentro de tus posibilidades. Tratá de acompañarlo. A mí Ciro me parece un buen chico. Sí, obvio. No lo voy a dejar solo. Voy a hacer el té. Dale. ¿Y Marcos te dijo que iba a venir más? Sí, me dijo que iba a venir, ¿viste? Te imaginás cómo está, pobre negrito. No entiendo por dónde anda. Bueno, mami, tenés que estar tranquila. Porque con la raviolada que estás haciendo, seguro que le levantamos el ánimo. No, ¿te parece? Yo no sé, pobre negrito. Ahí está, ahí está, ahí está. Pa. Hola. Hola. Hola, hola, pa. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, pa. ¿Estás bien? Lindo. Me voy a pegar una duchita y como con ustedes que tengo que salir de nuevo después. No, 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 vení para acá. Vení para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Vení porque tu hermana y yo tenemos que hablar con vos. Ah. ¿Eh? ¿Qué dices aquí? ¿Pasó algo? No. No. Ah, no, no. No pasó nada. Te queremos decir una cosa. ¿Qué? Que primero vos renunciaste a Victoria para quedarte y hacerte cargo del hijo de Noelia, ¿sí? Sí. Y eso te hacía un hombre grande. Sí, un hombre del que estamos muy orgullosas nosotras. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, que no sigamos hablando de esto porque se me hizo un nudo en el estómago y me voy a pegar una duchita. No, vení, vení, vení. No, no. Y después, y después con todo esto, ¿qué te pasó? Sí. Vos seguís de pie. Sí. Vení, dame la mano. Y lo que te queríamos decir es que... ¿Qué? Bueno, que a pesar de todo, estamos acá los tres juntitos, más fuertes que nunca. Sí. Sí, muy unidos. Claro. Sí. Con tu hermana, con todo lo que le pasó, ¿no? Viste, pobrecita y... Y ya está, mami, eso es lo importante, que estemos los tres juntos, unidos... Y fuertes. Y fuertes como siempre. Muy fuertes, muy fuertes. Estamos juntitos, ¿eh? Para hacerle frente a la vida, ¿sí? Sí, 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 sí. Y te amamos, te amamos. Yo también las amo. Ahora... Ahora, todo esto era para... Para decirme que me estaba preparando una radiurada. Ay, ay. ¿Por qué no me lo dijiste de frente directamente? No era más fácil, ¿má? No, 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 no. Te amo, te amo. Ay, Dios mío. Ay, cómo te enganché. Ay, dale, por favor. Diego me dijo que estabas acá. Ay, qué luchón que es. Que me ha matado un infarto. Mirá, toca, toca. Bueno, no es para tanto. Ay, por favor. Ay, qué estará pensando esa cabeza loca. Bueno, mal que esto no tiene techo, si no... A vos te pasa algo, Terco, y no me querés contar. Bueno, a todos nos pasan cosas. Sí, sí, ya sé, ya sé. Pero yo me refiero... No sé, ¿pasó algo que te dijeran de mí, algo? ¿Pasó algo conmigo? No, 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 no. Bueno, decilo. ¿Estás segura? Sí, por favor, quiero escucharte. Má, dejá de revolver los ravioles, caramba. Estás jugando con la comida. No juegues con la comida. Tú al menos se clavó dos platos antes de irse. ¿Por qué te pasa? No sé, no sé. Estoy como... No sé, revuelta. No tengo hambre. No se juega con la comida, nena. Por favor. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la panza? ¿Eh? No, no sé. Decime. Estuve todo el día así, como... sin hambre. No, no sé qué te pasa. Vos estás celosa. ¿Querés que te haga bien tu cinta? Como cuando eras chiquitita. No, 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 mamá. No tengo hambre, en serio. Mami, me siento como revuelta. No, no. Ah, avioncito. No, no. ¿Dónde viene el avioncito? No, no quiero más. ¿Quién es? Marcos Guerrero. Permiso. Permiso. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace o qué haces? Ah. ¿Nos vamos a tutear o no? No, sí. Tú y yo, perdón. Es la costumbre. ¿Qué haces acá? Te pido perdón porque, bueno, soy desubicado a la hora que llegué, pero bueno, necesito ver con vos. Sí. Sí, con vos. Conmigo. Ajá. ¿Puedo pasar? ¿Y ya está acá? Eh, ya estás acá. ¿Pasa? ¿Paso? Sí. Permiso. Permiso. Me siento acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Un té? ¿Un vaso de agua? No, no, no. No te quiero poner en gasto, no. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, eso es lo que quiero hacer yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Montalbán? Yo te veo cerca de Montalbán y se me huelen los pájaros. Bueno, tranquilo, Marcos. Me huelgo, me caliento. Me caliento, me caliento. No, que no se te huele nada, por favor. Bueno, sí. Bueno, entonces explícame por qué, a ver, por qué fuiste a morfar con Montalbán, a ver. Pura estrategia. Ah, estrategia. Ah, qué lees. Yo me voy a ir a comer con la vecinita del barrio y es una estrategia. No. Me voy con las mellicitas. No, es lo mismo. Ah, ¿no? No, porque yo estoy segura que Francisco está ocultando algo. No le diga a Francisco. Montalbán se llama. Bueno, tranquilo, Marcos. No te preocupes. Este señor, Montalbán. ¿Señor no? Montalbán. Montalbán. Mejor, mejor. Ahí está. Montalbán. Ahí está, Montalbán. Ahí está. Él nos quiere hacer creer que es una persona que no es realmente. Es obvio eso, Victoria. Se lo vi a la caripela que tiene el día que la conocí. Una cara de garca, va. Una cara de garca, tío. Escúchame. Escúchame. Esto, eh... Hoy me enteré. Sí. Que internó a su exmujer, a Teresita, en un psiquiátrico. ¿Cómo? Bueno, yo te llamo. ¿Te llamo? ¿Me llamás o me llamás vos? ¿Sí? Va a estar todo bien, ¿eh? Así, así. Cuéntelo así. Escúchame. Va a estar todo bien. Lo vamos a ver. Te voy a pasar a buscar por el colegio, vamos a guardar el pool. Te voy a ganar el pool, ¿eh? ¿Eh? Vamos, macho. Dale. Dale. Dale, Donito. Mi amor. ¿Vamos? Andá, dale. Vamos. No me quiero, mi papá. No me quiero. No me quiero. Lo que me llama la atención es que fue justo al día siguiente que Teresita y yo nos encontráramos para hablar. Ella me llamó. Estaba a punto en un momento de contarme algo sobre el pasado de Montalbán. Algo que a ella la asustaba, la tenía como... ¿Me entendés? Sí, sí, te entiendo, sí. Se la sacó del medio, así nomás. Sí. Y claro, porque yo lo que pienso es que él sabe que yo estuve ahí hablando con Teresita. ¿Y cuál es la mejor manera? ¿De silenciar o desacreditar a alguien? Sacás el medio y ves a la mejor manera. Yo te voy a decir una cosa, ¿sí? Este chabón, Montalbán, es peor, pero mucho peor que Lorenzo. Y anótalo, ¿eh? Bueno, por eso. Por eso, malo. Anótalo porque después vos te olvidás. Más a mi favor. Él nos va a hundir. Y yo no tengo una sola prueba. ¿Seguro? Bueno, tengo que anticiparme. ¿Cómo anticiparte? Tengo que lograr que él crea que yo estoy de su lado. Yo soy la única persona que puedo acercarme a él. Usted no tiene... Vos no tenés por qué acercarte a Montalbán. Él te quiere hincar los colmillos. No, no te acercás a Montalbán. No, a Montalbán no. Por eso mismo. Porque me quiere hincar los colmillos. Sí. Yo... Sí. Tengo que seguirle el juego. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por ver el video.